15 actores famosos que no sabías que estaban en la cárcel. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Es cierto que la fama te da ciertos privilegios, pero saltarse la justicia no es uno de ellos. Y si no me crees, pregúntale a todos estos famosos. Hasta uno de los actores más queridos de Hollywood fue a parar con su traje naranja. ¿Puedes adivinar de quién se trata? ¡Empecemos! 15. Bill Crosby El comediante Bill Crosby era mundialmente conocido por su humor y hace reír al público a carcajadas. Pero esta situación en la que está metido no tiene nada de graciosa. En septiembre del 2018, Crosby fue condenado a una pena de entre 3 y 10 años de cárcel por el crimen cometido en contra de Andrea Constant, una jugadora de baloncesto a la que agredió hace aproximadamente 16 años. Durante el juicio, la mujer narró que todo sucedió en una mansión de Filadelfia en el mes de enero del 2004, cuando Crosby la invitó una noche a la casa. Allí ingirió unas pastillas que le suministró el condenado y que le hicieron perder el conocimiento. Fue en ese momento cuando se presentó el abuso. Pero Constant no es la única mujer que ha acusado a Crosby. Más de 60 mujeres han afirmado que él habría hecho lo mismo con ellas entre los años 1960 y 2000. Se dice que ahora el famoso ofrece charlas a los otros presos de la cárcel de Pensilvania en la que está sobre cómo alejarse de los problemas y mejorar las conductas con los hijos. 14. Jen Shah. En el mundo de las Real Housewives de Bravo, hay muchas mujeres emprendedoras y ambiciosas que han aparecido en el popular reality de televisión, el cual mostraba el día a día de amas de casa, con mucho dinero y tiempo libre. Pero hay una que destaca entre todas. Jen Shah, de The Real Housewives of Salt Lake City. En el año 2021, tanto Jen Shah como su asistente, Stuart Smith, fueron acusados por el fiscal de los Estados Unidos por el Distrito Sur de Nueva York de lavado de dinero y fraude electrónico. Parece que alguien quería añadir unos cuantos ceros más a su cuenta bancaria. Resulta que desde el 2012 hasta el 2021, Jen y Stuart dirigían operaciones de telemarketing que vendían productos y servicios para generar ingresos, pero que en realidad no existían. Su objetivo era engañar a personas mayores de edad. En un principio, Jen se declaró inocente de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Sin embargo, en el año 2022, Jen aceptó un acuerdo y admitió su culpabilidad por el cargo de fraude electrónico. Finalmente, en enero del 2023, Jen Shah fue condenada a seis años y medio de prisión. ¡Wow! Eso sí que fue todo un drama. Me pregunto si lo habrán grabado para su reality. 13. Tim Allen. A pesar de que muchas veces no se les da la importancia que merecen, debemos reivindicar a aquellos actores cómicos que, si bien parece que lo tendrán difícil para ganar un Oscar, llevan haciéndonos reír en cine y televisión durante décadas. Ese es el caso de Tim Allen. Aunque ahora ya sea un cómico consagrado, lo cierto es que la vida de Tim Allen no ha sido siempre un camino de rosas. En 1978, el intérprete tuvo que pasar 28 meses en prisión por tráfico de drogas. Al carismático actor se le encontró con 650 gramos de cocaína en el aeropuerto de Estados Unidos y fue rápidamente puesto a disposición de las autoridades. Por colaborar con la justicia y dar el nombre de algunos de los involucrados en el negocio, tuvo una pena mucho menor. A pesar de no tener más incidentes relacionados con los estupefacientes, en 1997 fue arrestado de nuevo por conducir bajo los efectos del alcohol. 12. Joe Exotic. Este hombre excéntrico se hizo famoso con el lanzamiento del popular documental de Netflix en el 2020. Fue todo un boom. Este nos sumergió en un mundo bizarro de coleccionistas de grandes felinos, y Joe Exotic fue el centro de atención. Pero el punto culminante del programa fue la intensa rivalidad entre Joe Exotic y Carol Baskin, una activista por los derechos de los animales. Fue una batalla épica. Y atención, no creas que todo fue drama para la pantalla. La verdad es que Joe incluso intentó eliminarla contratando a un sicario por 3.000 dólares. Por supuesto, las autoridades no pasaron por alto el siniestro plan de Joe, ni sus otras acciones ilegales. Según CNN, sus crímenes incluyeron quitarle la vida a cinco tigres, la venta de lémures bebés a pesar de presentarlos como donaciones, y otros abusos y violaciones a la vida silvestre. En el 2020, la oficina del fiscal de los Estados Unidos del Distrito Oeste de Oklahoma le impuso a Joe Exotic una sentencia de 22 años de prisión, además de tres años de libertad supervisada después de cumplir su condena. 11. Joao Malek. Este joven futbolista mexicano estuvo involucrado en un triste accidente en el estado de Jalisco en junio del 2019. Su carro chocó contra otro auto y, desafortunadamente, una pareja de esposos perdió la vida. Las investigaciones revelaron que el jugador había consumido alcohol, lo cual le impedía frenar y evitar la colisión. Este delantero, que apenas tenía 20 años, había formado parte de equipos tan importantes como Guadalajara, Santos Laguna, Porto y Sevilla. Sin embargo, en la actualidad se encuentra cumpliendo una pena en prisión en México. A pesar de que su defensa ha intentado negociar la libertad condicional en varias ocasiones, lamentablemente sus solicitudes han sido rechazadas. 10. Jamie Whalett. Seguro que reconoces a este actor por su participación en las películas de Harry Potter. Se trata de Jamie Whalett, quien interpretó a Vincent Crabbe, un matón que aparece en seis increíbles entregas de la saga. Sin embargo, parece ser que una prometedora carrera en actuación no fue suficiente para él. Actualmente, Jamie ha sido condenado a dos años de cárcel por su comportamiento violento durante unas protestas en la capital británica. Pero ahí no termina su historial delictivo. Anteriormente, el actor británico ya se encontraba bajo arresto domiciliario y había admitido su culpabilidad por haber robado una botella de champán en un supermercado durante unas revueltas. Debido a esta situación, Jamie Whalett no pudo participar en las últimas partes de la saga de Harry Potter. Fue una gran pena para él y también ha afectado su carrera en el cine. Por ahora, ha decidido tomar un descanso en su carrera hasta que se resuelva completamente su problema legal. 9. Darren Sharper Darren Sharper, un talentoso defensor de la NFL, jugó durante 14 temporadas, principalmente con los Green Bay Packers y los Minnesota Vikings. Durante ese tiempo, lideró la liga en yardas de retorno de intercepción en tres ocasiones y en intercepciones en dos ocasiones, lo que le valió cinco selecciones al Pro Bowl, un lugar en el equipo de la NFL de la década del 2000 y un anillo del Super Bowl. Sin embargo, poco después de su retiro en 2010 y su trabajo como analista de la NFL Network, comenzaron a surgir acusaciones sobre crímenes perturbadores que había cometido. En febrero de 2014, la policía de Nueva Orleans arrestó a Sharper y en agosto de 2016, un tribunal de distrito de los Estados Unidos en Nueva Orleans lo condenó a una pena de prisión de 18 años y cuatro meses, además de tres años de libertad supervisada después de su liberación condicional. Tres meses después, un tribunal en Los Ángeles le impuso una condena de 20 años, que se cumpliría simultáneamente con el castigo anterior. 8. Óscar Pistorius Este atleta sudafricano ha superado muchas dificultades en su vida y ha demostrado ser un corredor increíble utilizando prótesis. Sin embargo, eso no fue impedimento para terminar tras las rejas. En el año 2009, sucedió algo terrible. Su novia, la modelo Riva Stinkamp, perdió la vida en el baño de su casa. Según algunos informes, hubo una discusión entre ellos y las cosas se salieron de control. En el juicio, Oscar afirmó que creía que había un intruso en su casa y que actuó en defensa propia. Pero después de investigaciones exhaustivas, se descubrió que Oscar sabía lo que estaba haciendo y a quién estaba disparando. Fue condenado a cinco años de prisión, pero luego, después de una revisión del caso, se aumentó su pena a 15 años de cárcel. 7. Tammy Sitch También conocida como Sunny. Esta mujer fue una superestrella de la WWE en los años 90 y 2000. Pero como hemos aprendido hasta ahora, ni la más grande celebridad puede escapar de la justicia. En marzo de 2022, Sitch fue arrestada después de chocar su vehículo contra otro que estaba detenido en un cruce en Ormond Beach, Florida. Lamentablemente, la persona en ese automóvil, Julian Lasseter, de 75 años, dejó este mundo a causa de las lesiones sufridas por el impacto. Una prueba de sobriedad indicó que el nivel de alcohol en la sangre de Sitch en el momento del accidente era más de tres veces el límite legal de Florida, y las autoridades encontraron una botella abierta de vodka en su vehículo. Y para colocar la cereza en el pastel, el tribunal negó el pago de la fianza de Sitch, debido a que la ex luchadora ya había sido arrestada varias veces en 2022. En agosto de 2023, Tammy se declaró inocente y ahora enfrenta una condena de prisión de aproximadamente 25 años si es declarada culpable. 6. Danny Masterson. Cuando era niño y adolescente, Danny Masterson apareció en programas de televisión como Jake and the Fat Man, Rosine y Sibel antes de conseguir su papel más famoso. El sarcástico delincuente adolescente Stephen Hyde en ocho temporadas de la exitosa comedia de época That 70's Show, The Fox. Después de que la serie terminó en 2006, Masterson se enfocó en su carrera paralela como DJ, pero al parecer también tenía otras aficiones un poco más prohibidas. Seré sincero con ustedes, no quiero que el señor YouTube se moleste conmigo, así que solo diré que Danny le hizo muchas cosas malas a varias chicas, cosas lo suficientemente graves como para ser arrestado en junio de 2020. Aunque logró salir bajo fianza, posteriormente enfrentó otro juicio en mayo de 2023, el cual resultó en una condena para Masterson por dos años. Finalmente permaneció en prisión hasta su audiencia de sentencia en septiembre de 2023, donde la jueza Charlene F. Olmedo le condenó a 30 años de cadena perpetua. ¡Qué horror, Danny! Creo que te hubiese ido mejor si te enfocabas en tu carrera de DJ. 5. Dewson Octave No creas que los músicos se salvan de portarse mal. El famoso rapero estadounidense conocido como Kodak Black también tuvo algunos problemas legales en el pasado. En mayo de 2019 fue arrestado en Miami por tener y llevar armas ilegalmente. Luego, en noviembre del año pasado, fue condenado a cumplir cuatro años de prisión por este delito. La Fiscalía de Miami mencionó que el joven de 22 años admitió haber hecho declaraciones falsas al intentar obtener armas de fuego de un distribuidor autorizado. Además, una de ellas fue encontrada en la escena de un tiroteo en Florida. 4. Alison Christie Mack Seguramente recuerdes a esta actriz alemana por interpretar a Chloe Sullivan en la serie Smallville, pues a diferencia de su personaje en la serie, Alison no era el tipo de persona que busca luchar contra el crimen, sino todo lo contrario. En abril de 2019, admitió ante un tribunal federal de Nueva York su participación en un caso de crimen organizado. La actriz estaba involucrada en reclutar mujeres para una secta llamada NXIVM. Engañaba a estas mujeres y luego las chantajeaba para que guardaran silencio. Todo esto salió a la luz en 2017, cuando el periódico The New York Times publicó los testimonios de algunas de las víctimas de la secta. Actualmente está esperando que se dicte su sentencia final y, mientras tanto, se encuentra en prisión preventiva, pudiendo enfrentar hasta 20 años de cárcel. 3. R. Kelly Déjame contarte sobre R. Kelly y sus incontables metidas de pata. Este talentoso cantante fue arrestado por las autoridades federales en Chicago el 11 de julio de 2019 por aprovecharse de chicas jóvenes, alejándolas de sus familias y controlándolas para que no buscaran ayuda. Pero eso es solo la punta del iceberg. También se le presentaron cargos en Nueva York por sobornar a testigos y víctimas en un juicio. Parece que R. Kelly no aprendió la lección la primera vez. ¿O será que simplemente no le importa? Y la historia no termina allí. Mientras esperaba su juicio en una cárcel federal de Chicago, SAS, fue atacado en agosto de 2020 por un miembro de la pandilla Latin King llamado Jeremiah Shane Farmer. Parece que la popularidad de R. Kelly no se extiende a los reclusos. ¿Quién lo hubiera imaginado? Farmer le dio una buena paliza mientras estaba en la cama, dejándolo con una grave conmoción cerebral. En junio de 2022, R. Kelly fue condenado a 30 años de prisión por toda su larga lista de crímenes. Ahora sus abogados están tratando de que le reduzcan la sentencia a 11 años. 2. ELIZABETH HOLMES En 2014, Elizabeth Holmes parecía ser una revolucionaria tanto en tecnología como en medicina. La joven de 30 años, que abandonó la Universidad de Stanford, fue aclamada como una de las multimillonarias más jóvenes y comparada con innovadores como Steve Jobs, después de fundar Theranos, una empresa construida alrededor de un dispositivo de vanguardia llamado el Test de Edison. Holmes afirmaba que con solo unas gotas de sangre, el Test de Edison podía diagnosticar con precisión una infinidad de condiciones médicas sin necesidad de pruebas dolorosas, invasivas, costosas y que consumen mucho tiempo. Los inversores se apresuraron a invertir su dinero en Holmes y Theranos, lo que llevó a una valoración de 9 mil millones. Sin embargo, en 2016, todo resultó ser demasiado bueno para ser verdad. El Test de Edison no hacía lo que supuestamente hacía. Theranos se desvaneció y acusaron a Holmes de fraude. Un jurado determinó que Holmes sabía perfectamente que su tecnología no funcionaba cuando convenció a los inversores para financiar Theranos. En enero de 2022, Elizabeth fue declarada culpable y en noviembre de 2022, el juez Edward Davila condenó a Holmes a 11 años y tres meses de prisión, lo que significa que será una persona libre en 2032. Ahora, en lugar de ser aclamada como la próxima Steve Jobs, pasará los próximos años en una celda contemplando cómo su imperio de mentiras se desmorona. ¡Qué irónico! 1. Robert Downey Jr. El hombre de hierro en la pantalla grande, pero aparentemente no tan resistente en las carreteras. Resulta que la carrera de Robert dio un giro inesperado cuando decidió convertirse en piloto de carreras ilegales. Pero, oh, las carreras se complicaron rápidamente. No contento con romper los límites de la velocidad, nuestro querido héroe decidió añadirle un poco de emoción a su viaje con un cóctel de alcohol y sustancias ilícitas. Y por si eso no fuera suficiente, decidió llevar consigo algunas armas para completar su estilo de vida rebelde. ¿Quién necesita un traje de hierro cuando puedes tener un arsenal en tu automóvil? Por supuesto, el sistema de justicia no se dejó engañar por los encantos de la fama. Nuestro querido Robert tuvo que pasar un tiempo tras las rejas, recibiendo terapia y rehabilitación para tratar sus adicciones. Así es, el hombre de hierro de Marvel se convirtió en el hombre de barras y rejas. Pero afortunadamente para él, la justicia decidió ser un poco más compasiva y redujo su condena a solo un año. En fin, parece que incluso los superhéroes tienen sus batallas personales que librar. Esperemos que nuestro querido Robert Downey Jr. haya aprendido la lección y que su próxima aventura sea más en el set de filmación que en las carreteras. ¿Ya sabías que estos famosos estuvieron tras las rejas? Déjalo en los comentarios. También me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que no seas tímido. Gracias. 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 Gracias.